Oración Espiritual Querido San Antonio de Padua, tú que ayudas a dar con objetos perdidos, causas perdidas, así como las personas que están solteras y quieren conseguir pareja, te pido que nos acerques más en nuestra relación, llenando nuestros corazones de una pasión sincera y doradera. Ayúdanos a comunicarnos con apertura y ternura, para que podamos profundizar nuestra conexión y fortalecer nuestra intimidad. San Antonio, que mi pareja y yo volvamos a tener intimidad, que nuestra pasión crezca cada vez más y más, que cada momento que compartimos esté impregnado de amor y deseo genuino. Y que podamos encontrar maneras nuevas y creativas de mantener viva la pasión entre nosotros. Que tu guía nos permita apreciar y celebrar la belleza de nuestra relación. Te pido que nos des la fuerza para superar cualquier desafío y para seguir construyendo una relación apasionada y amorosa. Ayúdanos a mantener nuestra conexión íntima y a encontrar alegría en nuestra vida compartida. Que podamos expresar nuestro amor y deseo de manera que revitalice nuestra relación y nos haga sentir más unidos que nunca. Amén. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y no olvides darle me gusta. Suscríbete y no olvides darle me gusta.